La conjuntivitis bacteriana se clasifica en hiperaguda, aguda y crónica. La conjuntivitis hiperaguda o purulenta es una infección severa poco frecuente. Inicia de forma súbita y progresa en menos de 24 horas. Hay secreción purulenta amarilla verdosa abundante. La principal bacteria causal es Niseria gonorrea. Generalmente se produce por contacto con secreciones uretrales infectadas y suele presentarse en jóvenes sexualmente activos. El tratamiento de la conjuntivitis hiperaguda comprende A. Lavados conjuntivales con suero fisiológico o agua fría limpia para eliminar la secreción purulenta. B. Antibióticos de administración oftálmica. Se puede utilizar uno de los siguientes, en gotas o ungüento, durante 5 a 7 días. I. C. Antibióticos sistémicos, como septriaxona o penicilina G. Debido a la frecuente incidencia de coinfección con clamidia trachomatis, el tratamiento se complementará con la administración, por vía oral, de acitromicina o doxiciclina. La conjuntivitis hiperaguda se presenta también en recién nacidos y se adquiere durante el parto de una madre con infección genital por Niseria gonorrea. La incidencia de conjuntivitis neonatal por esta bacteria es de 0.04% e inicia entre los 2 y 4 días posteriores al nacimiento. El tratamiento de la conjuntivitis hiperaguda en recién nacidos se maneja con septriaxona, además de la limpieza ocular correspondiente. Si la conjuntivitis hiperaguda no se trata, puede causar ulceración y perforación corneal. La conjuntivitis aguda o mucopurulenta es muy común y está causada principalmente por Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus neumonii, Hemophilus influenzae y Moraxella catarralis. Los síntomas son más leves y de evolución más lenta que los de la forma hiperaguda. Las secreciones oculares son, en principio, acuosas y después mucosas o mucopurulentas que pueden llegar a aglutinar las pestañas y adherir los párpados por las mañanas. El tratamiento de la conjuntivitis aguda se realiza mediante A. Lavado de las secreciones matutinas con suero fisiológico o agua fría limpia y B. Antibióticos tópicos Se puede aplicar alguno de los siguientes. Se aconseja utilizar el mismo principio activo en colirio durante el día y en un huento por la noche durante 5 a 7 días. No se deben indicar corticoides tópicos ni ocluir el ojo. La conjuntivitis crónica se relaciona con Dacriocistitis, blefaritis, higiene deficiente y uso de lentes de contacto, cosméticos y prótesis oculares. Los microorganismos causales más frecuentes son Staphylococcus aureus, Moraxella lacunata y Pseudomona SPP. El cuadro clínico de la conjuntivitis bacteriana crónica es semejante al de la forma aguda, pero de más de 4 semanas de evolución. La terapéutica de la conjuntivitis crónica incluye A. Lavar diariamente las conjuntivas con champú de bebé diluido en agua al 50% B. Eliminar la causa de la cronicidad, cambio de cosméticos, desinfección de lentes de contacto, aseo palpebral en caso de blefaritis, etc. Y. C. Administrar un antibiótico tópico de amplio espectro de igual manera que en la conjuntivitis aguda. En ocasiones puede ser necesario un tratamiento de mantenimiento. Por ejemplo, gotas octálmicas dos veces por día y un guento por la noche durante 3 a 4 meses para evitar recurrencias. Todos los casos de infecciones oculares que no respondan a la terapéutica se deberán canalizar a servicio especializado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!